Ah mi contín de mi charla ya Ah mi te va a querer ganar que venís de la puta Ya no, ya no, ya no, ya no Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Estás bien? ¿Estás haciendo esto con los amigos? ¿Quién está 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 haciendo esto? ¿Quién está haciendo esto con los amigos? ¿Quién está haciendo esto con los amigos? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está haciendo esto con los amigos? 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 ¡Suscríbete al canal!